agrícolas. En términos generales, pues, el control biológico ha sido, ha nacido dentro de la parte agrícola como consecuencia de la observación de los fenómenos de la muerte de los insectos en algunos casos o algunas plagas. Entonces, se han desarrollado, se han observado y por qué las causan. Entonces, a partir de ahí, pues, ha nacido lo que es el control biológico como una alternativa al control químico. Y, pues, se ha integrado a un programa que es lo que se llama manejo integrado de plagas. Y ahora que posteriormente se le denominó manejo integrado de los cultivos. Entonces, los agentes de control biológico, pues, han sido utilizados en otros niveles para otro tipo de plagas, ratas, conejos y malezas. Entonces, en este caso, pues, nos vamos a enfocar un poquito más solamente a la parte de plagas agrícolas muy cercanas. Para empezar, pues, vamos a entender qué es una plaga. Bueno, la palabra plaga deriva de dos palabras griegas y latinas que significan algo similar, laga, golpe, orilla o problema, desgracia. Y el término de plaga actualmente se concibe como todo ser vivo que ocasiona pérdidas económicas. Eso quiere decir que una plaga es conceptualizada como todo aquel organismo biológico que provoca pérdidas económicas. Y en este contexto se enmarcan tanto insectos de artrópodos, moluscos, hongos, virus, todo lo que ocasiona problemas en los cultivos. Está enmarcado dentro del concepto plaga. Entonces, aquí la gente habla de plagas y enfermedades, pero el término generalizado es plaga. Bien, entonces, ¿qué es el control biológico? Bueno, el control biológico básicamente se conforma por la liberación de enemigos naturales para controlar la plaga. Eso es la manipulación, porque los agentes de control biológico andan normalmente en el campo, andan de una forma natural. Entonces, el humano ha venido y los ha tomado, los ha reproducido y luego los libera como parte de un proceso de masificación artificial. Lo que estamos haciendo es una masificación artificial de esos organismos que ya están en la naturaleza. Entonces, al final, lo que se pretende acá es reducir las poblaciones de las plagas a niveles en los cuales el daño sea poco perceptible. No, digamos, no logramos una eliminación o supresión de la plaga. Lo que hace este segmento del programa de manejo integral es que es una herramienta que ayuda a reducir el daño. Nada más. No, no es la panacea como algunos no consideran. Algunos creen que aplicar el control biológico, pues, van a arreglar todos sus problemas y no es cierto. Básicamente, lo que van a hacer es reducir el daño a un nivel menos sencillo. La mayoría de agentes de control biológico logran una reducción mayor, no mayor del 40% del daño de la plaga que está presente. Entonces, esto desanima a muchas personas, pero lo que pasa es que no saben utilizar, creen que usando un solo organismo van a acabar con todo. Y lo que utiliza el control biológico, pues, son diferentes niveles, ¿no? Diferentes organismos que ataquen a la plaga de diferentes formas. Entonces, ¿entendido qué es el control biológico? Pues, empezamos a entender cuáles son las razones. ¿Por qué nace el control biológico? En primer lugar, porque algunas plagas han generado resistencia. Resistencia a insecticidas, resistencia a fungicidas, resistencia a antibióticos. Entonces, esa resistencia logra, digamos, es una de las razones por las cuales se busca una alternativa diferente a los plaguicidas. El otro tema es que los plaguicidas también participan en el proceso de contaminación ambiental. Entonces, el uso de agentes de control biológico, pues, de alguna manera, reduce la contaminación ambiental o evita que se utilicen muchos productos en el campo. Y luego de esto, pues, también el aprovechamiento de la biodiversidad. La presencia de la biodiversidad en el campo, pues, hay que saber utilizarla y mantener el equilibrio. Entonces, esas son las razones por las cuales, digamos, el control biológico es necesario. Entonces, por ejemplo, esta gráfica acá nos muestra la razón. ¿Qué pasa cuando se utiliza un plaguicida? Bueno, hay agentes, la gente plaga y la biodiversidad, los organismos que no plaga, pero que están ahí. Se aplica agroquímico, entonces se reduce sensiblemente la población de los no parásitos, pero la plaga persiste. Al reducirse la población de biocontroladores o otros organismos que están en el campo, que de alguna manera realizan competencia o algún sistema, al reducir esta población, entonces se incrementa la plaga. Y vuelve a aplicarle nuevamente plaguicidas, entonces lo que se está haciendo es que crece más fuerte la plaga y se eliminan las poblaciones nativas. Entonces, ese es uno de los fundamentos. Luego, la contaminación ambiental, que yo les hablaba, y la biodiversidad. Mantener la biodiversidad en el mundo, pues es parte de lo que nosotros deberíamos de mantener, promover como agrónomos y como ambientalistas también. Bueno, ¿de dónde a dónde se va el control biológico? Bueno, ¿cómo lo consideramos nosotros? Bueno, hay un nivel que es el parasitismo, propiamente dicho. El otro es el hiperparasitismo. Luego tenemos a los parasitoides y a los depredadores. Y a los competidores. O sea, todos estos son los niveles, digamos, que se pueden utilizar. Parásitos, hiperparásitos, parasitoides, depredadores y competidores. Y aquí la gráfica que vemos acá, pues, se trata de un ácido de la arroya del Eudarluca carisis. Y este hongo que tenemos por acá, pues, está parasitando a la arroya del frijón. Y, pues, la hemos encontrado en muchas arroyas a nivel del país. Y no se ha logrado trabajar con ella. Digamos, nosotros no hemos tenido la oportunidad porque, básicamente, eso es tener la oportunidad de desarrollar el biocontrolador este. Lo que sí sabemos es que se puede aislar y ya lo tenemos ubicado en Guatemala. Lo único que no hemos tenido tiempo para hacer la parte está porque nos hemos dedicado a otras que tienen prioridad. Y, por último, tenemos los antibióticos que pueden producir los agentes de control biológico. Que son como aprovechar esa capacidad que tienen de producir antibióticos. Bueno. Ahora, ¿Quiénes son agentes de control biológico? Pues, en el caso de los agentes de control biológico, tenemos varios niveles. Desde los virus. ¿Podemos utilizar virus como agentes de control biológico? ¿Bacterias? ¿Hongos? ¿Protosodos? ¿Archopos? ¿Animales? O sea, estamos hablando de todos los niveles. Entonces, digamos, dentro de los virus entran los fagos. ¿Ustedes vieron la primera diapositiva en la entrada? Pues, estamos hablando de un bacteriófago que últimamente se han estado trabajando como una alternativa mucho más avanzada al control biológico. Y se están teniendo muy buenos resultados con algunas bacterias muy complicadas. Y, pues, tenemos virus que afectan a insectos. Y sabemos que los virus, pues, afectan a todas las escalas biológicas. Desde las bacterias hasta los animales. Bacterias. Tenemos un pequeño grupo de bacterias que se han estado desarrollando. No se pueden usar todas las conocidas, digamos, que afectan a insectos. Porque a veces, sus rangos de hospederos tienden a ser animales y humanos. Entonces, es un poco complicado. Pero, pues, tenemos un buen bloque de bacterias que también se está utilizando. Y, de hecho, casi que una de las primeras armas que se tiene de control biológico fueron las bacterias. Y que fueron utilizadas directamente sobre insectos. Porque es la más fácil de reproducir. Esa es una de las características. Es mucho, mucho más fácil. Junto con los virus, aparentemente serían los más difíciles. Pero, no, son los más fáciles de propagar y masificar. Ya les voy a explicar por qué. Luego tenemos a los hongos. Que estos ya, sí son bastantes los hongos que se están utilizando en el control biológico. Muchos géneros y a muchos niveles. Yo creo que estos tienen el problema de la propagación. Es un poco complicado. Luego, pues, tenemos a los protozoos. Pocas especias. Que son otros que cuesta cultivarlos. Luego pasamos a lo que son los achópodos. O sea, los insectos y los sácaros. Y, por último, pues, al grupo de los animales. En el caso este, pues, nosotros nos vamos a enfocar hasta los nematos. No más allá de ellos. Porque de allí para arriba, pues, se pueden utilizar. De hecho, se han utilizado animales más grandes para controlar animales más pequeños. En el caso, por ejemplo. Pero se han generado problemas. Por ejemplo, en Australia introdujeron gatos para controlar ratas. Y luego los gatos se volvieron a una plaga. Y luego los perros para controlar a los gatos. Y la misma historia. Entonces, es un poco complicado. En el caso del control biológico. Porque se pueden revertir los papeles. Plantas. También se deben utilizar plantas como agentes de control biológico. Pero, no sé, eso es una condición un poco complicada. Hay plantas que producen alelopatía. Y eso no deja que otras plantas de control biológico. Pero eso sí todavía está muy, muy poco desarrollado. Bueno. Ahora, ¿de dónde a dónde podemos llevar el control biológico? Bueno, este es un control biológico sobre plantas. Aquí me quedé con ella porque esta primera diapositiva. Porque aquí, pues, tenemos ejemplos de control biológico de malezas. El problema con el poder controlar a las plantas como agentes de control biológico. Es que estos organismos tienden a desarrollar patologías sobre cultivos específicos. Entonces, se nos complica un poco la historia. Pero, por ejemplo, en este primer caso. La zarzamora. La zarza común corriente que crece en el campo. En los campos de ganado, pues, es un problema. Y entonces, han ideado trabajar con una arroya que la afecta y la afecta severamente. Entonces, digamos, se utiliza un hongo para el control de esta arroya. El problema de este hongo es que también puede afectar cultivos como la mora, la frambuesa. Que son cultivos de importante. Entonces, por eso es que es un poco limitado su uso. Aquí abajo, en la siguiente diapositiva, pues, tenemos un espino. Es otra planta que también afecta a las regiones ganaderas. Y aquí, pues, está llena de araña roja, ¿no? Y ácaros para controlar a esa plaga. La planta sí es un problema. Entonces, el ácaro la suprime bastante. Pero el ácaro también es problema para los cultivos cercanos. No puede llegar a ser un problema. Entonces, son alternativas que se están evaluando mucho y no se han desarrollado por tantos problemas que tienen en ella. Y luego tenemos a este pequeño escarabajito, que es parásito de algunas plantas. Y, pues, se esperaría que eso no se quede por ahí. Están en proceso de evaluación. Pero estos, digamos, son iglesias de control biológico para controlar plantas superiores. Y, entonces, ¿qué nos implica esto? Pues, que tenemos de todo. Bacterias, hongos, protozoos, contra archópodos y contra animales. O sea, ¿contra quiénes podemos luchar? Bueno, contra las bacterias, contra los hongos, contra los protozoos, contra los mismos archópodos y contra los agentes, digamos, superiores como los animales. Esta es un icuatraplanta, ¿no? Es lo último que les pongo acá, pero, pues, es algo que todavía está muy, muy poco se utiliza realmente. Bueno. Los virus. Los virus podemos utilizarlos para control biológico de bacterias. De hecho, los bacteriófagos son, por eso se les llama bacteriófagos, porque estos son parásitos naturales de las bacterias. Y se han, en los últimos años, pues, han estudiado mucho, mucho esta nueva tendencia para el control de muchas enfermedades, inclusive humanos. Porque son inocuos a los humanos, pero sí afectan a las bacterias, ¿no? Son muy agresivos, porque matan muy rápidamente a las bacterias, no crean resistencia, son muy selectivos, no son generalistas. Y se propagan muy rápidamente. Un caldo bacteriano, pues, se puede propagar millones de billones de estas esporas. Entonces, o estos fagos, entonces, son fáciles de propagar. Y eso, pues, los hace ser versátiles para su manejo. Pero, hasta ahorita, en plagas de enfermedades, digamos, en enfermedades bacterianas en plantas, pues, todavía hay muy poco, muy escasa información. Pero, así, digamos, ya se tienen algunos datos, como algunas bacterias, como Xantomonas campestris, que afecta a tomate y otras hortalizas. Además, a pseudomola siringa, que es otra bacteria que afecta a manzanas y durazgos, básicamente del género prunus. Y a rastonia solanacea, que es una bacteria que ocasiona muchas pérdidas en producción de tomate, chile y papa. Entonces, con que controlaran a rastonia solanacea, yo creo que sería un hit, un final, con el uso de los bacteriólogos. Pero, realmente, como les digo, está muy poco, muy poco avanzado. Bueno, luego tenemos a los virus, virus como tal. Aquí hay varias familias de virus que se están utilizando, pero, básicamente, los, los, ¿cómo se llama? Los, los, los virus de la baculoviride son los más importantes. En este caso, virus de la baculoviride es el que más se está utilizando en, en el mundo, ¿no? A nivel general. Luego, los entomococcivirus, un poco, y el rioviridos, más poco. Pero los más, los más, los más comunes y los que están más desarrollados son el BPM y el, y el, y el, y el, y el, como se llama, virus de la granulosis, básicamente, nucleano. Bueno, entonces, estos dos virus son los más comunes, pero, bueno, vamos a ver algunos de los otros. Los baculovirus, bueno, al igual que, que los coronavirus, este, tienen estructuras muy, muy complejas, ya viéndonos, desde el punto de vista morfológico y anatómico. Bueno, pues estos son organismos que tienen cierto, cierto grado de desarrollo, aparentemente, pues, los virus no son muy evolucionados, según uno, y otros son organismos evolucionados, pero, son bastante complejos. En cuanto a la presencia de, una capa proteica y el ARN, que es, que, digamos, estos son virus ADN. Entonces, estos, se les llama baculovirus porque tienen forma de bastón, así, fácil. ¿Cómo trabajan los baculovirus? Bueno, en el caso de, estos se aplican dispersos, digamos, sobre la superficie de las hojas. Los insectos se los, los, los digieren. Eh, el virus viaja hacia el sistema digestivo, estando en la pared de la membrana del intestino, el epitelio del intestino, entonces, el, el baculovirus se desprende y, entonces, interfiere con las proteínas, la formación de las proteínas en el sistema, y, entonces, lo que al final le provoca al insecto, pues, es, es una diarrea, al fin, es, es un, le descontrola el, el intestino, ¿no? Ya no se forma la, ya no se forma la, ya no se forma la pared celular, digamos, se destruye la pared del intestino, y, el insecto, pues, eh, aparte de tener, tener problemas de diarrea, pues, se produce, le produce una septicemia. Entonces, se les rompen los intestinos, prácticamente. Eh, entonces, en el caso de los, de estos virus de la poliandrosis nuclear, eh, es el que se ha usado más en, digamos, en términos de virus, son los que se han utilizado mucho más. Y, ahora, ¿por qué? Porque es fácil, digamos, producir insectos, enfermarlos, ya enfermos, se, se muelen, y ese caldo que es, que sacan de, de los insectos molidos, pues, lleva nuevos virus. Entonces, es mucho, mucho más fácil producir estos virus porque no necesita un laboratorio con mucho cuidado, ¿no? Más que cuidar a los gusanitos para que estén comiendo adecuadamente, ¿no? Igual que el virus de la granulosis nuclear, que es la misma historia, ¿no? Son, la única diferencia es que el, el, el virus de la granulosis nuclear y el virus de la granulosis, digamos, de la, eh, eh, de la, eh, eh, de la, eh. un sistema que les hablé anteriormente, pues la diferencia es que uno mata solo el núcleo y el otro es citoplasmático. Pero al final son muy cercanos. Y el sistema al final, lo que le pasa al gusánito es exactamente lo mismo, ¿no? Una septicemia y entonces se le interesa. Pero va directo al sistema digestivo del gusán. Y de la misma manera se pueden reproducir y propagar y algunos productos comerciales, pues traen la combinación de los dos, de los dos virus, y pues para hacerlos mucho más eficaces. Aquí en Guatemala, pues hay quienes los producen y los comercializan también. Bueno, bacterias, bacterias como agentes de otro biológico. La clásica, la más común y más sonada, digamos, es Bacillus tringensis, que se ha trabajado mucho más con ella. Y esta bacteria, pues tiene esta estructura que se llama endospora. Y realmente lo que funciona de la bacteria como problema para los insectos es la toxina que está adentro de esa endospora. Entonces, el Bacillus tringensis, pues, las bacterias, pues, tienen algunos mecanismos, pero realmente su mayor eficacia se debe a la presencia de las toxinas que matan, digamos, las células de los pederos. Y, pues, aquí nosotros trabajamos mucho con el género Bacillus, el Isinibacillus. Anteriormente se llamaba también Bacillus penetrans, pero ahora se llama Pasteuria penetrans y Paenibacillus. Este, digamos, y Xenoraptus. Y, digamos, este Xenoraptus también lo vamos a ir viendo despacito. Bueno, Bacillus tringensis es el, digamos, el agente más importante del control de gusanos en el campo con lepidópteros, pero también hay algunas cepas que sirven para controlar dipteros, coliópteros, inenópteros y nematos. Se ha estudiado mucho, mucho esta especie, este Bacillus tringensis y se han encontrado linajes o cepas muy selectivas para algunos tipos de insectos. De tal manera que, pues, ellos matan a los insectos por la presencia de alfa endotoxinas o lo que le llaman la toxina Cray o del cristal que es la que está dentro de la bacteria. Luego tiene alfa endotoxinas y beta exotoxinas y lisinas que son y quitinasas que son otras sustancias que ayudan a eliminar a los organismos. Entonces, ellos, la condición primaria es que la la bacteria entre en contacto con el insecto, ya sea por contacto superficial o por ingestión. Las dos, en este caso, la bacteria tiene la habilidad de penetrar al insecto a través del epitelio y por las aperturas naturales que tiene el insecto. Entonces, aparte de la boca, pues, los cordículos y los, digamos, por donde oye o por donde respira, pues, pueden penetrarle la bacteria. En el caso de Bacillus turigensis, pues, el espectro de acción va a depender del tipo de cepa o el tipo de endotoxina que presenta. Y aquí, pues, podemos entender acá, tal vez no tanto hablar de todas las toxinas que están aquí descritas, pero sí explicar, por ejemplo, que funciona sobre lepidópteros, dípteros, colépteros, sobre algunos nemátodos, rafdítidos, engemípteros y menópteros que son hormigas y pulmones, gastrópodos que son las babosas y caracoles que también son una plaga de los cultivos. Y también se ha encontrado que algunas especies de Bacillus Turingiensis tienen algunas toxinas que marcan células tumorales en el humano. O sea, que se han utilizado para control de algunos tipos de cáncer, básicamente. También, eso sí, no me van a preguntar porque no sé mayor cosa. Bueno, las más comunes de las variedades de Bacillus Turingiensis tenemos la variedad Isawai que controla lepidópteros y la variedad Kurstaki es una de las más comunes también, sirve para gusanitos de mariposas del lepidóptero. Hay una cepa Malfirus israelensis, Malfirus Turingiensis cepa o variedad israelensis que se especifica para para adípteros. Este adíptero incluye moscas, mosquitos, moscas agrícolas, todo ese espectro pues tenemos para este campo y para la variedad Tenebrionesis que sirve para coliópteros. En este caso estamos hablando de gallinas ciegas básicamente en la que la Márcia trabaja con esta variedad Tenebrionesis. Entonces, ¿qué hace la bacteria? Pues podrir por dentro el gusano, infectarlo y darle septicemia lo mata por invad el tejido epitelial y epidermal y luego tejido digestivo, todos los sistemas internos del gusano y al final pues queda una masa lechosa de lo que era uno de estos insectos, pero es una infección sistémica completa del cuerpo. entonces en el campo también es fácil propagarlo esto porque recolectar los gusanos enfermos y volverlos a macerar y volverlos a esparcir y es digamos una forma muy común. Y en los laboratorios se hace lo mismo, ¿no? Se crían gusanos, se les inoculan la comida, ellos se mueren y los cuelan y se sigue propagando la bacteria. Entonces les digo no es tan difícil propagar bacterias ni virus en tomopatógenos. El problema básicamente sería de aislar los insectos, criarlos. Ahora, bacilos subtilis, bueno, este bacilos subtilis no han desarrollado mucho para el control de enfermedades de plantas. lo que tiene bacilos subtilis es que trabaja no como un patógeno digamos directo sobre los patógenos porque se está utilizando para el control de hongos y otras bacterias en los cultivos, por ejemplo, el café, la rueda del café es serenada, está hecho a base de bacilos subtilis, pero su forma de trabajar es muy amplia, ella trabaja por antibiósis, por competencias, pero a la par de eso trabaja con la planta como un bioestimulante, entonces le induce resistencia, un promotor de resistencia y pues aumenta el rendimiento de la producción. Entonces, bacilos subtilis más es como reconocido como un agente bioestimulante, un agente pero tiene la capacidad también de producir antibiósis y competencia. No es como que dijéramos que va a ir a matar a los hongos porque los va a invadir sino que realmente lo que produce son antibióticos y los antibióticos son los que matan a los ¿cómo se llama? organismos sobre los que se trabaja y su capacidad de hacer simbiosis con la planta eso es lo que más la fortalece entonces hace que la planta produzca sustancias que controlen al patógeno es una doble vía entonces es muy interesante este bacilos subtilis lo querían emplear directamente como agente de control biológico pero realmente es un bioestimulante de la planta más que todo y no 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 se les puede considerar como un patógeno estrictamente hablando pero si se usa digamos en lo que es control biológico pero tiene muchas propiedades y entre lo más importante digamos son los la acción antibiótica y antifúngica que tiene que hace que pues mate a los se mueran los hongos de alguna manera por por los antibióticos que él emite para que haya espacio para él crecer en el campo en la superficie de la hoja ¿no? y entre los antibióticos que produce está la gran medicina la sulfacticina la litorina y la fengicina entonces es muy muy interesante este organismo pero más se le utiliza para mí no es funciona mucho mejor como como un enraizante o un simbionte radicular funciona muy bien serenade ha trabajado muy bien pero pero como que también no reduce como la gente espera el que digamos matar a la roya del café totalmente tiene su tónica y su digamos su dinámica pero no puede ir solo contra la contra la misma roya pero lo están comercializando pero pero sus capacidades son diferentes no es un biocontrolador digamos en lo que es en el sentido completo de la palabra él es un competidor básicamente y un promotor de desarrollo en los cultivos y industria resistencia otra bacteria que también se está trabajando un poco en lisinibacillus esfaericus más que todo para control de larvas de dipteros zancudos mosquitos anófeles aéreos que para control de malaria dengue chiquugunya y fiebre amarilla lógicamente estas plagas están en el campo en los ríos y todo también se también se puede usar contra la mosca minadora las moscas del ganado hay especies de lisinibatilus para cada cosa el género pasteuria bueno pasteuria es específico para para meloidogin y hay muchas especies acá en Guatemala es muy común encontrar ver a estos nematodos infectados cuando uno hace extracciones de nematodos en laboratorio y siempre se encuentra bueno la curiosidad me llevó a mí a buscar un poco de información para ver cómo trabajar con él porque sí lastima bastante al hemato prácticamente el hemato ya está muerto técnicamente hablando pero los estudios dicen que la bacteria no crece en medio de cultivo y para desarrollar la bacteria hay que crear el hemato entonces es muy complicado por eso es que no tiene mucho desarrollo tampoco todavía por ahí le van a encontrar la forma luego tenemos pues hay muchas especies que se han encontrado pero como les digo no han avanzado mucho en ello ¿cómo funciona? bueno la bacteria pues lo que lo que tiene la bacteria es la la espora bacteriana si estas estas esporas se adhieren a las paredes del del hemato y lo infectan ¿no? y y luego pues penetran a la cutícula y se propagan entonces le dan al hemato esa condición de estar granuloso infectado bueno saliendo de las bacterias nos pasamos a los a los hongos hongos es un grupo enorme para agentes de control biológico y pues tenemos muchas especies con amplio rango de 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 actividad aquí les muestro una foto de una tricoderma parasitando una risoctonia tricoderma también ha sido como la panacea para los para los hongos pero en el camino se nos ha ido quedando porque pues la eficacia no es la que mucha gente espera así en vivo ¿no? hay que usarla combinada no se puede usar sola igual que a trobotris o monoclosponium que es para control de hematos también están desarrollando mucha actividad o sea que tenemos un aspecto muy amplio en cuanto a los a los agentes de de control biológico y aquí tenemos dos niveles en el caso de los hongos pues tenemos los hiperparazitos y los entomopatógenos y los que trabajan sobre fitopatógenos eso digamos estos incluyen una gama muy fuerte de de manejo hay muchos productos comerciales ya a base de de hongos como agentes de control biológico y pues en el caso de los hiperparásitos pues son parásitos de otros hongos en este caso entra que les comenté anteriormente de chico derma tenemos a esta hongos la bluca que se les presenté al principio que a a este otro que está por acá sicilobulus cesati que es parásitos sobre cenicías o millo polvoriento que se le llama pues esta esta es otra versión de hongos la bluca carisis solo que aquí está sobre roya del durazno o sea que dentro de lo que hemos trabajado hemos encontrado muchas roya maíz durazno frijol y otras varias pero las más importantes porque nos hemos metido a los cultivos son estas y pues aquí vemos cómo invade la zona de producción de la arroya y parasita el hongo y hemos visto que en algunos casos la la elimina luego tenemos lo que realmente estamos haciendo hoy día trabajando con dos dos patógenos muy muy importantes para nosotros digitopodium uredinícola y digitopodium emileare para control de la roya de cristantemo la roya blanca cristantemo y la roya del café estos este digitopodium pues ha sido una nueva un nuevo grupo de hongos que se ha incorporado al control biológico un poco complicado para su producción hay mucha biodiversidad en guatemala de hecho por eso estamos trabajando hasta a este señor por aquí y pues lo hemos encontrado que es muy específico lo hemos encontrado también en teca roya de la teca en muchas rollas prácticamente lo hemos encontrado y estamos en una fase ya de producción masiva el otro que estamos trabajando también en café es lecanicil y lecaní pues este es otro hiperparásito en la roya no solo en café es de parasita muchas roya pero hemos encontrado cepas específicas para emilena masatrix en la región central de guatemala y nos hace falta explorar todo el país pero bueno estamos entretenidos con su producción y con su implementación luego tenemos a tricoderma que al igual que bacillus subtilis tienen un mismo rol es un rol muy similar dentro del complejo patogénico de las plantas trabaja como simbionte radicular como competidor como hiperparásito y tenemos muchas especies de tricoderma en el ambiente tenemos a tricoderma jartiano virida trovirida asperil con igia amato pero igual lo han promocionado como fungicida pero no funciona como tal muy baja la eficacia como fungicida pero promotor del sistema radicular y promotor de resistencia de las plantas eso sí funciona entonces lo único que se tiene que hacer es aplicarle a las plantas el tricoderma y es parte de no es el que mata todo como les decíamos no más de un 40% de eficacia podríamos llamar en cuanto a todo pero sí funciona muy bien en el campo he estado trabajando últimamente los últimos 5 años con dos especies para una empresa y lo estamos evaluando en muchos cultivos y en muchos problemas que se ha encontrado y ha respondido muy bien como bioenraizante como promotor de raíces protector de la planta funciona muy bien pero no le podemos dar la etiqueta de fungicida tampoco pero sí tiene algo de ser biocontrolador de hongos pero su mayor funcionalidad realmente es como un promotor de crecimiento al igual que vacilo sutil bueno de aquí saltamos a los entomopatógenos es otro grupo enorme muy fascinante yo trabajé tal vez uno de los primeros que yo trabajé hace muchos años 1989 por ahí pues trabajé con metarrhicio para controlar la chincha de salivosa en caña producirlo en el laboratorio y fue muy muy interesante desde esa fecha andamos con ese rollo pero hongos entomopatógenos hay un montón hay muchos muchos en el campo el problema es que no todos se pueden propagar fácilmente y depende por qué no los desarrollan porque pues las plagas como les digo no les ven la eficacia que necesita el productor pero porque no hace un sistema integrado de cultivos pero si hay herramientas para uso tenemos a isaria bauberia metarrhicio entomoporas bacillomis canicillin hay muchas muchas especies y cómo funciona parasitan al insecto lo matan eso básicamente lo que hace que tenemos a metarrhicio es una chinche salivosa y es de una langosta pues hay metalisium se puede si tiene un amplio rango de hospedantes más de 300 especies de insectos independientemente del orden ortoptera emiptera 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 epilópteros en isópteros se puede usar en acrídidos que son las langostas los emipteros como la como la chinche salivosa enolamias hay un montón de especies gallina ciega también muchas especies de escarabajos también son afectados por este hongo entomopatógenos tal vez si hablamos de controladores biológicos es el que más suena en el campo en caña de azúcar lo están usando para gusano barrenador y también se puede usar en algunos dípteros algunas cepas luego tenemos bauberia baciana también es muy común bauberia baciana para el control de insectos me enfoqué en esta imagen porque la broca del café pero tiene muchos hospedantes saliendo del café nos podemos ir a las hortalizas las hortalizas al banano es muy amplio su espectro de acción pero como les decía yo hay que esperar a que llegue el insecto para que infecte no muralla ringley otro nuevo otro género de hongos también que es entomopatógeno que pues básicamente nuestros parasitan al insecto se meten a él se lo comen literalmente vivo si literalmente se lo comen vivo luego cuando se muere el gusano esporulan y lo que vemos nosotros el insecto muerto ya con la masa de hongo encima no es porulando este no es muy común la murea de ley pero tiene su limitación necesita que haya mucha humedad en el campo para ser parte digamos para ser muy activo entonces ahí es donde tenemos problemas con su aplicación en el campo en época seca que es donde afecta a los insectos lecanicilium 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 ya lo vimos en el café pues aquí lo vemos controlando insectos también afecta hongos afecta ácaros nematos y afecta también insectos es de amplio aspecto que lecanicilium bueno vamos saliendo con algunas especies que son muy particulares como Askerzonia este ya su rango de hospedantes está mucho más centralizado en el grupo de los eníperos escamas moscas blancas áfidos muy muy particular su su rango de hospedantes se queda básicamente en el grupo de los semíteros pero no se le ha usado mucho tampoco en Guatemala hay bastante de esto también esta Askerzonia Leirodis este tal vez es más famoso por lo que hace que por lo que digamos por su expresión cordíceps este hongo mata al insecto de una manera muy particular los invade y luego el insecto se pone como neurótico y anda caminando para arriba y para abajo y le empieza hasta que se muere se queda quieto y luego de que le sale la estructura de reproducción este pues afecta una gran cantidad de especies que abarca desde epidópteros formícidos citádidos coleópteros acríos o sea gríos ronis cigarras hormigas y orugas de mariposa en nematodos tenemos dos especies de hongos que se pueden utilizar que es achobotris es achobotris es un hongo muy interesante porque en el suelo teje una red de micelio esa pequeña red al ser atravesada por un nematodo se activa y lo tranca y lo ahoga y no empieza a parasitar como una telaraña prácticamente funciona como una telaraña y el nematodo queda atrapado en ella y el hongo se lo devora lo parasita y lo devora de la misma manera monacrosporium es uno muy parecido a este tiene la misma tónica forma unas pequeñas redes y el nematodo se enreda en ella y termina muriendo y así de esta manera digamos es como queda el nematodo atrapado en el viserio del hongo y estas estructuras que tienen acá son los puntos de alimentación o de succión del hongo para digamos que extrae el nematodo y las esporan y otro para control de nematodos que también se están evaluando últimamente es pochonia el tema de pochonia es que es muy específico muy específico para melodogine para digamos heterodéridos globodera es muy específico en su espectro y también su modo de acción parasita los huevos y mazate huevo entonces tiene que esperar a que estén los huevos listos para parasitarlos pero yo creo que esto tenemos aquí en Guatemala en la zona de Quetzaltenanco no me he enfocado mucho pero por la forma que mueren los nematodos del grupo globodera rostokiencis aquí me da la idea que está Pochonia Clamidosporia acá como agente natural de control biológico está presente luego otro hongo que anteriormente se creía que era protosodo pero realmente es un hongo se llama Paranocema Paranocema Locustae es un microsporidio y es bien específico para gríos saltamontes y todo lo que sea acríbido pero este digamos en el campo naturalmente está asociado a un insecto depredador también el depredador tiene el protosodo el hongo dentro de él no le hace nada las defecaciones del insecto caen al pasto donde se alimenta o las plantas donde se alimentan los gríos y entonces eso ya le infecta al grío entonces lo mata entonces pero ya lo venden este si ya lo venden para control del angustio para no se malo gustar lambornela clarki otro protosodo muy poco bueno aquí no no nos ha trabajado o conocido muy bien pero es otro protosodo que se utiliza básicamente para el control de larvas de mosquitos y que se puede utilizar también bueno para el control de mosca moscas de campo y moscas domésticas y moscas agrícolas más caminadoras moscas matesia otra especie muy rara pero está presente todavía no se le tiene mucho específicamente para coleópteros y menópteros que son las hormigas de epidópteros mariposas hasta pulgas para controlar pulgas digamos aquí por ejemplo se ve esta pupa de una hormiga está sana y esta está enferma que las afecta desde la etapa de huevo bueno y ahí pasamos a los nematos los nematos se han estado utilizando como agentes de control biológico de insectos y los que más se han utilizado última digamos los que se conoce más son estenegnema y heterorraptitis ellos no son como quien dice los realmente los nematos los que matan al insecto sino que ellos en su interior llevan dos bacterias que se llaman xenorraptus y fotorraptus esas bacterias bueno el nemato dentro del insecto y y luego él las vomita adentro del insecto y entonces al vomitarla adentro del insecto o defecar dentro del insecto o entrar en contacto él está dentro del insecto entonces la bacteria empieza a digerir al insecto lo mata lo pudre por dentro entonces el insecto muerto le sirve de alimento al nemato el nemato pero digamos es un mecanismo muy una simbiosis muy particular para alimentarse el nemato utilizando a dos bacterias que son intestinales digamos en ello entonces por eso nosotros le llamamos que es una inyección biológica así como control biológico realmente lo que estamos haciendo es inyectar bacterias al insecto para que se muera y lo que queda del insecto se lo come el nemato pero si el nemato nosotros no podemos inyectar a la bacteria eso es eso es lo más lo más divertido acá es muy bueno para control de gallinas ciegas en el campo eso ha sido muy bueno yo lo he usado mucho para también control de moscas como le llaman a nuestra fungus nap el fungus nap es muy bueno para el control del fungus nap en el campo lo provee en y si es muy funcional y para gallinas ciegas ha sido muy bueno porque el nemato en el suelo pues está bien normalmente y hasta que encuentro la gallina y la infecta lo que tiene que hacer el nemato es penetrar a la gallina digamos al insecto al gusanito y como lo hace a través de de los espiráculos o sea los puntos de respiración del insecto o por la boca o por en las patas tiene otras aberturitas entonces el el nemato como es microscópico pues puede encuentra ahí luego la bacteria se libera dentro del del insecto y es la que pudre al insecto le da una septicemia y luego pues ya el insecto muerto queda toda esta masa que se ve acá pues es es todo lo que era el interior del insecto pero lleno de nematos y alimentándose de la pudición del tejido por último pasamos a los a los madres a los atropos hay dos grandes grupos que se trabajan que son los depredadores y los parasitoides de estos grupos pues los depredadores son aquellos que matan a su presa y se la comen y el parasitoide se diferencia del depredador que deja que su presa muera lentamente mientras crece su nueva generación entonces depredadores hay de muchas muchos niveles insectos depredadores pero tal vez los más comunes son la crisopa y y las mariquitas cocinélidos aquí no vemos ellos pueden matar cualquier tipo de insecto y aquí los vemos devorando una babosa que es muy muy amplio su rango de alimentación entonces hay dos especies la setemputata y la desempuntata que eso quiere decir siete puntos en el dorso cuatro cinco allá atrás tiene otros dos son siete seis seis y de diez y de ocho y de siete por ahí las han ido clasificando pero cocinélidos las mariquitas son muy buenas depredadoras en el campo otros las son las chinches las chinches pentatómicas son muy buenos depredadores y aquí tenemos un género que se llama podisus tenemos a podisus nigrispinus podisus maculiventris estos son depredadores muy buenos matan matan y devoran al insecto la gente en el campo les tiene miedo normalmente y los mata pero ellos no andan haciendo nada malo ellos andan de cacería luego los ácaros ácaros depredadores de ácaros aquí tenemos un ácaro que se está alimentando de una araña roja en este caso pues estamos hablando de fitoseilus presimilis muy buen biocontrolador de ácaros ambilodranus dromanus limónicus o ambilis limónicus los dos nombres son válidos este come trips aquí lo vemos atacando a una ninfa de un trips y aquí comiéndose huevos de un trips franquilinella occidentalis trips tabafi que son muy complicados en el campo este ambilis limónicus ha demostrado que es muy buena gente de control biológico también y hay varias especies de ácaros que se pueden utilizar para control de trips moscas blancas arañas rojas y fungus moscas de mantillo que se les llaman pues hay hay un poquito para cada uno por último salimos a los parasitoides pues hay aquí se han concentrado mucho más en los inmenopteros en algunas avispitas que pasa con los parasitoides bueno el proceso del parasitoide es que su ciclo de vida lo cierra en otro hospedante te pone huevo adentro o fuera de otro insecto y la larva crece y se devora al insecto donde ha estado posando y de esta manera pues cierra su ciclo biológico entonces la mayoría de avispitas son pequeñas avispas avispas de todos niveles pero en términos general todas las avispas que tienen en el campo son depredadoras de insectos casi todas todas aparte las abejas son producidas de miel pero las avispas viven de comer insectos bueno y que tipo de parasitoides hay bueno hay un montón de clasificaciones los centoparasitos los sectoparasitoides los parasitoides noviontes o senoviontes los parasitoides y noviontes que quiere decir que que viven adentro de y los viven afuera de 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 su de su presa también también tenemos a los solitarios que solo uno para cada insecto o los gregarios que son un montón para un insecto estas clasificaciones pues las tratan de hacer los entomólogos para para separar y que la gente comprenda cómo actúan estos estos bichos pero en términos generales hablemos de dos endoparasitoides y los endoparasitoides así los que viven en el en afuera del insecto y se lo comen desde afuera hacia adentro y los que se cromen al insecto desde adentro para afuera así es fácil y un endoparasitoido así como este caso por ejemplo esta esta vispita le está inyectando el huevo al pulmón y el pulmón sigue viviendo no se muere esa es la ventaja digamos del ciclo de los parasitoides entonces cuando ya termina el ciclo del huevo y la pupa y la larva adentro del insecto se come al insecto y luego termina emergiendo del mismo insecto pero digamos en este caso este cierra su ciclo adentro del insecto es novionte y y es solitario digamos según las clasificaciones que les quieren hacer a los insectos a este tipo de de organismos un parasitoide bueno este sería digamos un entoparasitoide ahora un ectoparasitoide pues así como este emergieron los huevos que se le puso al gusano encima y los gusanitos nuevos que salen se empiezan a comer la piel del gusanito hasta terminarlo lógicamente el ciclo de vida de estos es bien rápido tres cuatro días que lo ponen el huevo el gusanito y no le da tiempo de llegar a su fase de pupa y se lo devoran vivo ahí se como se lo comeron vivo a estos dos esta es la la condición del parasitoide se alimenta de su presa mientras está viva hasta matarla un parasitoide pues un ciclo de vida es así bien interesante la la hembra adulta encuentra el gusanito le inyecta el huevo el huevo desarrolla una larva la larva se come el interior del gusano ya cuando el gusano está maduro el pupa la lá digamos el insecto y cuando se pone el gusano emerge la nueva la nueva cría entonces este se necesita para cada nueva avispa un insecto esa es la condición ahora algunos son parasitos de huevos bueno este es más este es menos complicado porque pues una mariposa puede poner 80 huevos entonces ya puede parasitar 80 nuevos bichos entonces en el caso de tricogama es una de las más conocidas también dentro del rango de los parasitoides ¿qué pasa al final? pues los huevitos que puso el gusano la mariposa no salían gusanitos sino que lo que salen son otras otras avispitas pero es una avispita por huevo el ciclo de vida pues aquí digamos en el caso del del de la fitus colemani que este pues como les decía yo oviposita la larva vive adentro del insecto hasta que el insecto termina muriéndose y luego pues emerge la avispita ahora un parásito parásito múltiple este es por ejemplo una avispa tetrasticus julis que afecta a un escarabajito escarabajito del campo escarabajo que son muy que son muy comunes que tortugías que le llamamos esas tortugías que si son que se comen las hojas bueno lo que pasa es que la avispita le pone el huevo también pero aquí no pone un huevo pone varios huevos si digamos en la en la fase ninfal del insecto no en el adulto sino ni tampoco en el huevo se lo pone ya cuando la ninfa está cremiendo en la fase que más se demora el tejido vegetal entonces la encuentra la avispa al gustanito lo inyectan huevos y el huevo digamos esos huevos generan larvas y esas larvas se alimentan del del escarabajito al final lo dejan sal se libera pupan y nuevamente producen otras las avispías bien pasamos a la fase de preguntas es un depredador nato una avispa comiéndose un gusanito no sé si tienen alguna pregunta muchas gracias Inge por la por la presentación aquí en el chat tenemos una pregunta se la voy a leer porque la persona que que la hizo se tuvo que retirar pero yo le voy a pasar luego la grabación de la presente de la charla entonces es la licenciada María Eugenia Pinto pregunta o menciona que ellos tienen crianza de ganado en la costa sur y en esta época del año los pastizales están afectados por la chinche salivosa hay alguna alternativa de control biológico para compartir para combatir esta plaga sí metardicium es la más y también se puede probar con el nemato sapnitis pero metardicium es el que más se ha usado para el chinche salivosa ok muchas gracias de hoy ahí el espacio entonces si alguien quiere activar su micrófono o hacer alguna otra alguna otra pregunta buenas tardes ingeniero si buena tarde para control de nematodos en café existen productos disponibles comercialmente en Guatemala no para control biológico de nematodos no no hay yo les mencionaba que son muy poco desarrollada esta tecnología a nivel mundial no solo aquí pero si se podría buscar algunas alternativas como les decía yo en el caso de la bacteria esta pasteuria pues lo que se puede hacer es capturar nematodos y extraer la bacteria de ahí aplicarla en el cultivo pero para control biológico de nematodos si no tenemos mayor productos aquí comerciales pero tal vez lo que sí le puede ayudar es tricoderma aplicación de tricoderma y micorriza ellos compiten en el suelo y no dejan que el nematodos llegue a ser parásito muchas gracias bueno alguien más que tenga alguna pregunta por ahí tal vez tengo yo algunos comentarios fíjate que he visto en un huerto que tenemos en casa una cantidad de de insectos pero que hospedan por ejemplo en el higo tengo otros para la fresa estando en el mismo tablón se ve seccionado los animalitos dependiendo lo que tenga sembrado eso no lo había visto antes yo pero están haciendo daño le dejan oítos a las a las a las hojas ¿verdad? ah pero entonces hizo plaga sí sí pero fíjate que es sectorizado el tablón tiene siete siete metros por uno ¿verdad? ajá donde tengo la fresa ahí están atacando ¿verdad? ajá luego hay un área de albahaca también y luego hay unos higos y los higos son los mismos son como tortolitas negritas chiquitas ay ay una cantidad son crisomélidos son crisomélidos ah ok sí eso eso no lo había visto yo antes pues porque manteníamos sembrado en el huerto pues diferentes plantas lo que pasa es que como son plagas migratorias ya encontraron comida entonces se quedaron por ahí ah ok sí pero sí estamos hablando de crisomélidos en la presentación con unas tortuguitas bien chiquitillas negritas sí 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 ellos normalmente han estado en el ambiente en el campo pero como tienen más comida más abundante entonces se van hacia donde está la nueva comida ellos tienen sus controladores naturales habría que ver cuáles son los que lo controlan en el campo porque si están ahí cerca quiere decir que vinieron de por ahí mismo entonces hay que ver los controladores naturales ok sapos ponerle un par de sapos por ahí por ahí eso está bien ah pues muchas gracias vaya pues Claudita gracias saludos otra pregunta por ahí queremos agradecerte la información cada vez nos 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 enriqueces con con diferentes con el mismo tema pero diferentes bichos ahí y actualizándonos con los nombres cuando ya se nos están quedando unos me dicen que ya cambiaron cambiaron el nombre eso es lo malo pero muchísimas gracias te agradecemos mucho tu participación así como las personas que que aún siguen en red muchísimas gracias gracias a todos que tengan un feliz fin de semana muchas gracias Gustavo vaya pues Claudita gracias un abrazo igualmente gracias Juan muchas gracias feliz noche a todos buenas noches todos gracias